El escándalo que está viviendo actualmente la actriz Cobana Livia Brito definitivamente le está causando más consecuencias de las que ella ni en sus peores pesadillas se pudo haber imaginado. Muchos son los rumores que aseguran que su personaje en la serie Médicos Línea de Vida está colgando de un hilito, pero este no es el único trabajo que la actriz puso en riesgo. Entérate en este video cómo Livia Brito se queda sin trabajo y cómo es posible que hasta la fecha no haya pedido perdón. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Déjame te cuento el chisme que se dice por ahí que al parecer los productores de Televisa no le van a renovar su contrato después de todos los problemas que ha tenido desde que arremetió físicamente en contra del fotógrafo Ernesto Cepeda. Pero su personaje en Médicos Línea de Vida no es la única puerta que se le cerró en la cara. Podría no ser la única puerta que se le haya cerrado en la cara a Livia Brito. Recientemente se conoció que tras incrementarse significativamente las pruebas en contra de Livia Brito dejando su disculpa pública completamente sin vigencia y más que nada sin credibilidad la actriz fue totalmente retirada de un proyecto en el cual iba a realizar el papel protagónico papel que por cierto iba a realizar junto al actor Gabriel Soto e incluso Televisa ya tiene su reemplazo razón por la cual la renovación de contrato puede que no se realice. El próximo proyecto de Televisa en donde Livia Brito iba a participar se llama ¿Te acuerdas de mí? Ella estaría envuelta en un romance con el galán Gabriel Soto y según confirma la productora del proyecto, Carmen Armendariz tras conocerse las modificaciones que realizaron los ejecutivos de Televisa la actriz que está reemplazando a Livia Brito en este papel es Fátima Molina quien ha trabajado en producciones como El Diablero, El Vato y Tres Milagros. Al perder la oportunidad de realizar este personaje representarían aproximadamente entre 5 mil a 10 mil dólares menos en los ahorros de Livia Brito. Acerca de poner a la actriz Fátima Molina como reemplazo de Livia Brito Carmen Armendariz a través del programa Todo para la Mujer mencionó lo siguiente tiene ganas de trabajar cuenta con un look muy mexicano con su pelito oscuro, unos labios muy carnosos un color de piel apiñonado muy sensual y al lado de Gabriel Soto te puedo decir que la pareja se ve muy bien en pantalla yo sé que ella no tiene mucho nombre pero se van a sorprender de lo buena que es Armendariz dio a conocer que las grabaciones de este nuevo melodrama empezarán el 7 de septiembre por otra parte a Livia Brito no le sacan una sonrisa ni aunque tuvieran un payaso enfrente ella está totalmente decepcionada, triste, consternada y sobre todo preocupada en primera hemos visto como a esta actriz en redes sociales sí que se la han acabado diciendo en varias ocasiones que mejor se vaya de México y en segunda por como te comento ella no pensaba que lo que realizó en Cancún le iba a afectar tanto, tanto, tanto en su carrera a tal grado que todos los proyectos que tenía están completamente en pausa aunque como ya te lo comenté en este video uno de ellos definitivamente se canceló han sido tantas las críticas, comentarios y hasta advertencias en contra de Livia Brito que tuvo que contratar a unas personas para que le filtraran todas sus redes sociales y que así ninguno de nosotros podamos ver qué es lo que realmente le escriben digamos que puso como que un filtro en el cual no aparece ni una sola grosería o algún comentario negativo por lo cual si ahorita tú te metes no sé, por ejemplo, a su Instagram solamente vas a ver puras flores hacia ella y a comparación de sus otras fotografías donde los comentarios iban a miles de miles ahora únicamente tiene unos cientos las personas que contrató Livia Brito se han dedicado a borrar todo tipo de comentarios en los cuales la gente simplemente le dice que no la quieren aquí tenemos que hacer hincapié en que en estos momentos el fotógrafo Ernesto Cepeda al cual Livia Brito y Mariano Martínez arremetieron físicamente en su contra en Cancún está metiendo todo el peso de la ley para que así Livia Brito de alguna forma u otra pague las consecuencias de hecho se ha mencionado por ahí una orden de aprehensión pero fue el mismo Ernesto Cepeda quien aseguró que el juez todavía tiene que tener todas las evidencias la carpeta del caso y a partir de ese momento sí dictaminar qué es lo que va a pasar cosa que te aseguro trae bien nerviosa a Livia Brito digo no en cualquier momento te dicen oye puede que te encerremos pero puede que no pero todo está en su contra ¿tú qué crees que pase? ¿crees que en algún momento esta actriz pueda volver a actuar en México como si nada? ya sabes que para mí siempre lo más importante es tu opinión esto fue Famosos de Cerca dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿crees que Livia Brito se tenga que ir de México para volver a actuar? o tal vez alguna persona aquí en México le quiero dar un papel protagónico ¿Juan Osorio? no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo al igual que activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo además por si esto no fuera suficiente nos puedes ver a través de Facebook en todas partes estamos como Famosos de Cerca y lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir espero que estés teniendo un maravilloso inicio de semana nos vemos muy pronto bye